Me gustan los títulos bien abiertos que uno se pueda imaginar, así muchas cosas. Y por otro lado me parece que suelto, evoca un poco las piedras, unas piedras sueltas en ellas mismas, así como ligeras, así como libres. Empecé la serie que está en esta sala, que son estas piedras de huamanga o alabastro, y que son todo un conjunto, esta sala es como un conjunto que quise hacer, con esta última pieza que es la última que hice de esta serie. Y la pieza que está en el fondo, que se llama Fuego, es una pieza que empezó siendo, era un tema, pensaba hacer yo algo acuático, pero ya cuando la terminé me di cuenta que finalmente se había convertido en algo que me parecía más fuego. Bueno, y estos son dos lanzones, que me hicieron recordar un poco por su forma al lanzón de Chavín. Trato mucho de aprovechar mucho la forma que tenía la piedra en un principio, de que se siga sintiendo la forma natural de la piedra, y al mismo tiempo que se vea mi trabajo, pero como que las dos cosas funcionen juntas. Tenemos toda esta historia de haber trabajado en la piedra, que para mí siempre creo que es algo que me interesa mucho, me parece muy, creo que es algo bien, de hecho muy ancestral del hombre, de haber querido trabajar la piedra desde el hombre prehistórico, que hacía estos monumentos solamente poniendo una piedra encima de otra, o poniendo la piedra vertical o formando círculos con las piedras. Creo que la piedra tiene esta evocación del pasado, y creo que en el Perú se siente mucho eso.